Las mujeres en el contexto poblacional son las que corren con mayor riesgo ante la pandemia, son las más afectadas ante las variantes, por lo que dicha situación se vuelve muy peligrosa para aquellas embarazadas si no se cuidan, afirma José Antonio Delgado, Máster en Salud Pública. Las mujeres embarazadas en el contexto de la COVID-19 son un grupo poblacional de alto riesgo, en el 2021 la variante Delta provocó más daño a los adolescentes y jóvenes, la mujer embarazada es un grupo poblacional joven, este año la variante Omicron se menciona de que es más leve, entonces algunas mujeres podrán decir bueno a mí no me va a dar y estando embarazada pues no me va a dar. Hay algo característico del informe de la OPS que recientemente confirmó la variante Omicron en Nicaragua y es que las mujeres están siendo más afectadas por la variante Omicron y la variante Delta, probablemente las mujeres se han confiado, han dicho le da más a los hombres, a las mujeres nos da leve y entonces a lo mejor han descuidado las medidas de contención. Esto es peligroso porque lamentablemente en nuestro país muchas de nuestras mujeres se embarazan y se dan cuenta hasta que no les baja la regla en el segundo mes, el primer mes no le baja la regla, no le ponen mucha atención pero cuando ya no les baja el segundo mes se dan cuenta que están embarazadas. ¿Y por qué me van a decir? Pues eso es lo normal. No, lo normal es que la mujer esté planeando un embarazo y si su primer periodo le es ausente pues tratar de buscar la confirmación de un embarazo. Muchas mujeres también durante el embarazo no se hacen los cuidados respectivos, incrementan sus riesgos si son personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión y en la vinculación con el SARS-CoV-2 podrían tener serios problemas. Tradicionalmente la mujer embarazada generalmente no se cuida, no se prepara para el embarazo, solamente deja de tomar pastillas y se embaraza y esto no es lo correcto. Lo correcto es una preparación cuatro meses antes con ácido fólico, mantener un buen peso, hacerse un chequeo general, incluso la pareja, para buscar el embarazo y estar preparada sobre todo en este contexto de pandemia. Delgado destacó la importancia de estar vacunado. Se tienen que poner las vacunas a las personas jóvenes, ha habido mucha resistencia, incluso yo conozco de personas jóvenes entre 20 y 30 años que me dijeron yo me pongo la AstraZeneca pero ya no me pongo la segunda dosis porque me dio reacción. Es cierto que en los jóvenes el impacto es menor, el grupo prioritario de mayor afectación son los mayores de 50 años pero también pueden morir personas jóvenes de 20, 22 años, tenemos que vacunarnos. Datos del MinSA revela que en los últimos siete días se registró 46 nuevos casos de COVID-19 y una muerte por dicha enfermedad. Noticias 12, Darlen Tellez.